Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. Los famosos actores en Hina Kurek y Tuba Buyukustun, que viven en uno de los barrios favoritos de Estambul, rompieron su silencio tras el conmocionante atentado contra su casa y lanzaron un contundente mensaje a la opinión pública. Expresando su horrible experiencia y la rabia que sintieron después, la pareja dijo, nuestra casa es nuestro honor. Los que atacaron tendrán que rendir cuentas y mostraron una actitud decidida. A Kurek y Buyukustun, conmocionados por el ataque a su casa a medianoche, rompieron el silencio y expresaron el horror que vivieron y la rabia que sintieron. La pareja, que se enfrentó a los miembros de los medios de comunicación, se colocó junta ante las cámaras y evaluó el incidente. A Kurek, de pie ante los micrófonos, dijo, nuestro hogar no es solo un lugar para nosotros, sino también nuestro honor. Ser objeto de este ataque es una injusticia y un ataque no solo contra nosotros, sino contra todos. Nunca aceptaremos un acto así y estamos seguros de que los agresores tendrán que rendir cuentas. Buyukustun añadió, solo somos actores, somos las personas que se ven ante las cámaras. Sin embargo, también somos seres humanos y merecemos estar seguros en casa. Este tipo de atentados no solo nos afectan a nosotros, sino a todos los segmentos de la sociedad. Los agresores responderán ante la justicia. A Kurek y Buyukustun subrayaron que no solo están preocupados por ellos mismos, sino también por la seguridad general de la sociedad. Afirmando que la preocupación por la seguridad ha aumentado con el incremento de este tipo de incidentes en la sociedad, la pareja expresó que todo el mundo tiene derecho a sentirse seguro en su casa. Tras el atentado, se aumentó la seguridad de la pareja y se reforzaron las medidas de seguridad en torno a su casa. Sin embargo, a Kurek y Buyukustun subrayaron que querían que se hiciera justicia no solo por su propia seguridad, sino también por la seguridad general de la sociedad. Tras el incidente, la policía sigue investigando y trabaja intensamente para identificar a los agresores. Sin embargo, a Kurek y Buyukustun exigen no solo el castigo de los agresores, sino también medidas más eficaces para prevenir este tipo de incidentes. Este ataque de choque contra la casa de actores famosos no solo les amenaza a ellos, sino también a la seguridad general de la sociedad. Rompiendo el silencio, a Kurek y Buyukustun adoptan una postura decidida contra los agresores y continúan su lucha por la justicia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por verlo, no olvidemos suscribirnos y dar a me gusta, os quiero buen día.